En Argentina la sí, que es la de Diego y Oler, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque lo vas a entender, las finales que perdimos, cuantos años las choré. Pero eso se terminó, porque en el Manacaná, la finaco y ahora azúcar, la voy a ganar papá. Muchachos, para ahora no volvimos a alucinar, vamos a llegar a dar la mesera. Quiero ser campeón mundial, y al viejo, en el serio lo podemos ver. Con vos, con Don Diego y con la Toro de Bogotá, alertando la lloré. Y la palma más arriba, porque juega la Argentina, trinqui, puse pipo. En Argentina la sí, y en la de Diego y Oler, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque lo vas a entender, las finales que perdimos, cuantos años las choré. Pero eso se terminó, porque en el Manacaná, la finaco y ahora azúcar, la volví a ganar papá. Muchachos, para ahora no volvimos a alucinar, por lo que quiero ganar la mesera. Quiero ser campeón mundial, y al viejo, en el serio lo podemos ver. Con Don Diego y por la Toro de Bogotá, alertando la lloré.